Tú eres mi amor Tú eres la razón de mi existencia Sin ti no hay un porqué para vivir Antes que mis ojos te miraran Ya te imaginaba y estabas en mí Comprende que sin ti yo no soy nada Que la dicha de mi amor la tienes tú Tu boca, tu pelo, tus ojazos Son el mismo cielo de mi gratitud Por ti se calla el huracán enfurecido Y las flores por ti dan el color Por ti salen poemas del olvido Y por ti mi bien es que vivo yo Por ti salen poemas del olvido Y por ti mi bien es que vivo yo Música No se puede vivir sin una meta Ni sin alguien que acompañe la ilusión La canción sin objetivo es letra muerta Como es muerto un ser humano sin pasión Lo escabroso del camino es más tranquilo Si al andarlo se halla el fruto del amor Y aunque pinche en mil espinas nada importa Es más dulce con el llanto su sabor Que es pecado cuando un ser anda vacío Y no quiere ni es querido Y no quiere ni es querido su existir Pero yo contigo ayer cariño mío El motivo y la razón para vivir Pero yo contigo ayer cariño mío El motivo y la razón para vivir Y no quiere ni es querido su existir Y no quiere ni es querido su existir Y no quiere ni es querido su existir